¡Gracias! ¿Señor Ullman? Sí. Soy Jack Torrance. ¡Ah, hola! Pase usted, Jack. Me alegra mucho conocerle. Y a mí a usted, señor Ullman. Esta es mi secretaria, Susy. Hola. Susy, ¿cómo está usted? ¿Le resultó difícil encontrarnos? No, no, en absoluto. He hecho el viaje solo en tres horas y media. Vaya, eso es todo un récord. Por favor, siéntese un momento, Jack. Nada de protocolos. ¿Quiere un poco de café? Si usted lo va a tomar, por mí encantado. Gracias. Susy, y de paso dígale a Bill Watson que venga. Enseguida.